No sé si ya nos dimos cuenta, pero creo que estamos ante uno de los mejores actores de todos los tiempos. Hola amigos de Cine, yo soy Luífer y el día de hoy les voy a hablar de Pequeños Secretos, uno de los nuevos estrenos de HBO Max. Aunque por todo lo que pasa en la película, creo que la traducción correcta sería Pequeños Detalles. Little Things o Pequeños Secretos es un thriller sobre crímenes que sigue a Dick, un sheriff adjunto quien une fuerzas con Baxter, un detective de Los Ángeles, para buscar a un asesino en serie que aterroriza a la ciudad de Los Ángeles. Mientras buscan al culpable, Baxter no sabe que la investigación está sacando a la luz ecos del pasado de Dick, descubriendo secretos inquietantes que podrían amenazar mucho más que este caso. Podríamos decir que esta es una típica producción de crimen, pero precisamente en esos pequeños detalles es que se diferencia de las otras. Me parece que la película maneja un muy buen ritmo. Empieza un poco despacio y quizás muchos piensen que los primeros 30 minutos no ocurre nada, pero la verdad al final vamos a conectar cada uno de las cosas que nos mostraron y veremos que cada uno de esos detalles contaron para definir la película. Poco a poco la película va tomando fuerza hasta el punto de intrigarnos completamente y tenernos conectados con cada una de las escenas para saber qué es lo que está pasando. Esta es una de esas películas que te va a hacer pensar mucho, te dan mucha información, te dan muchas pistas, pero no necesariamente para descubrir quién es el asesino, sino precisamente para descubrir ese misterio que hay detrás de esta investigación. La película es totalmente adictiva y atrayente. Una vez empiezas no vas a querer parar hasta llegar al fondo del asunto. Me parece que esta es una muy buena propuesta dentro del género de los thrillers. La historia es completamente original y muy cautivante. Ahora hablando un poco de las actuaciones de sus protagonistas, los tres desempeñaron unos personajes muy buenos, unas interpretaciones muy buenas. Hablando específicamente de Denzel Washington, el único sin sabor que me deja es que su personaje fue muy similar al de otras películas que ya he visto. Con esto no estoy diciendo que el personaje o la interpretación haya sido mala, simplemente creo que es un personaje que no sobresalió actoralmente. Ahora hablando un poco de Rami Malek, este actor sigue demostrando por qué es uno de los más apetecidos en Hollywood. Aunque su personaje como tal no tiene una característica que lo haga sobresalir mucho, el actor le da una personalidad única que lo hace diferenciarse de otros personajes que ha interpretado. Finalmente hablando de Jared Leto, creo que estamos frente a uno de los mejores actores de todos los tiempos. Su personaje es increíble, es un privilegio ver actuar a este señor y ver cómo le da una personalidad única a cada uno de sus personajes. Sigue demostrando lo camaleónico que es para interpretar. Desde la forma de caminar hasta la forma de expresarse, simplemente este personaje que ha creado Jared Leto en esta película es único. En conclusión, este es un thriller diferente e interesante, con muy buenas actuaciones, con una línea temporal muy bien manejada y con grandes diálogos en sus escenas. Este sin duda alguna será de esas producciones y de esas historias que te dejará pensando y analizando por mucho tiempo. Mi calificación, 4.5. Pero recuerden, esta es solo mi opinión y cada uno de ustedes tiene una visión completamente diferente, por lo que los invito a ver esta gran película y dejarme sus comentarios aquí abajo. Y si les gustó este video, pues no dejen de darle like y compartir y por supuesto suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con todo nuestro contenido, con más reseñas, más opiniones, más reacciones y mucho, mucho más contenido que estamos creando para todos ustedes. Estén muy pendientes porque se vienen muchas cosas nuevas en nuestro canal. Y por supuesto, recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba revista a cine. Muchas gracias por seguir conectados con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.